Gloria a Dios, siempre damos la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Dios y nos gozamos en la alabanza porque dice que, decía la alabanza, solo tú transformas mi ser. Y qué bonito es pensar de que el Señor es el que hace toda la obra en nuestras vidas. Él es el que nos sana, nos restaura, nos cambia y nos impacta cada día su palabra. Ahora, estaba viendo un comentario de la hermana Marisol Calixto. Hermana, sí, la tenemos en nuestra lista de oraciones. Nuestro hermano Amos nos dio el anuncio y hemos estado orando por usted. Pero la vamos a agregar ahorita en oración también. Vamos a comenzar con la oración. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de aprender de tu palabra, Padre Celestial. Sabemos que tu palabra nunca llega vacía, Señor, siempre nos cambia. Llega a tiempo, Padre Celestial, y sabemos que es poderosa para transformar, para quebrantar, Señor, para hacer que el hombre, Señor, sea perfecto en todos sus caminos, Señor. Y ahora, Señor, también te suplicamos, Señor, por la hermana Marisol, Padre Celestial. Tú sabes, Señor, la situación que está pasando en estos momentos, Señor, que esos exámenes, Señor, salieron, Señor, con ese problema, Padre Celestial. Y ahora, pues, te lo ponemos en tus manos, Padre Celestial, y sabemos de que tú, en ti, Señor, está toda respuesta, Padre Celestial. Tú eres el doctor por excelencia, Señor. Sabemos que nos podemos acercar confiadamente delante de tu presencia, Señor, y ponerte esta petición, Señor, delante de ti, Padre Celestial. Pedimos que seas tú con esos doctores, Padre Celestial, para que todo salga bien en sus exámenes, Padre Celestial. Sabemos que tú eres el que da la última palabra, Padre Celestial. Sabemos que tú obrarás poderosamente en la vida de mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, amados hermanos. Entonces, el tema de esta hermosa noche es acerca de la comunicación. Comunicándonos efectivamente en la iglesia, y la comunicación es una de las áreas en las cuales nos relacionamos alrededor de nuestros seres queridos, de nuestra familia, alrededor de nuestro trabajo, en cualquier lugar que nosotros vayamos, tenemos que tener cierta clase de comunicación. Y a veces cuando esa comunicación falla, entonces resultan los problemas, existen los malentendidos, y por ende, entonces resultan una complicación en la familia, en la iglesia, en los liderazgos, también como miembros, ¿verdad? Como partes de la iglesia. Entonces, pueden existir esa clase de problemas. Entonces, yo creo que he aprendido bastante acerca de este tema a medida de que lo estaba estudiando. También mi esposa me dio unas partes importantes acerca de la comunicación efectiva. Así que, pues, yo creo que vamos a aprender, y es una área que yo pienso de que cada uno podemos enriquecer, y nos podemos dar cuenta en qué área nosotros estamos decayendo, porque aún yo cuando estaba estudiando, pues me daba cuenta de que hay ciertos patrones, ciertas áreas que necesito mejorar, ¿verdad? Entonces, creo que cada uno de nosotros podemos mejorar, y esto nos puede ayudar también en nuestra relación como familia, con mi hijo, con mi esposa. Nos puede ayudar grandemente para que no hagan esa clase de malentendidos, porque especialmente en los matrimonios, pues sucede que a veces, viene el esposo, viene de repente, viene del trabajo, y viene con una cara, digamos, como que le fue malo, etc., y posiblemente la esposa puede tomar, ah, ¿qué le he hecho yo, verdad? ¿Qué es lo que...? Yo no le he hecho nada, entonces, ¿y por qué viene? ¿Por qué me recibe de esa forma? Pero posiblemente ha pasado algo durante el trabajo que lo puso de esa manera, y a veces por la falta de comunicación, por la falta de comprensión, por la falta de hepatía, entonces nosotros no usamos el lenguaje correcto, ¿verdad? Para nosotros podernos comunicar y hacer las preguntas, mira qué te pasó, cómo te fue, hay algo en que yo te pueda ayudar, o etc., y a veces, pues, vemos la reacción, y entonces puede comenzar una serie de conflictos, ¿verdad? Y uno va aprendiendo a medida que uno está casado con la esposa, entonces uno va aprendiendo poco a poco, ¿verdad?, ciertas pautas que nos ayudan, ¿verdad? Y uno va aprendiendo, y gloria a Dios, pues que hay esa oportunidad del cambio, ¿verdad?, y que nosotros podemos mejorar, ¿verdad?, en la vida, ya sea conyugal, ya sea en la familia, y si no, pues, no está tu casado, pues te puede ayudar también en tus futuras relaciones, ¿verdad?, para que no tengas, digamos, esos contratiempos de no comunicar la información correcta, ¿verdad?, al momento. Entonces, vamos a explorar este tema esencial en nuestras vidas, y además también en nuestra fe, que es la comunicación efectiva. Y vamos a comenzar, hoy traje mi, puse mi iPad acá, ¿para qué?, para poder buscar los textos, porque vamos a buscar varias, una serie de textos, este, un poquito rápido. Así que, en el Salmo 37, 30, dice de la siguiente manera, lo vamos a leer. Y dice, la boca del justo imparte sabiduría, y su lengua proclama la justicia. Entonces, el Salmo 37, 30, nos enseña sobre la sabiduría, y además también la justicia en nuestras palabras. En este momento vamos a reflexionar sobre cómo podemos comunicarnos de una manera que honre a Dios, y además también que fortalezca nuestras relaciones alrededor. En un mundo donde las palabras a menudo se usan descuidadamente, es vital y es importante recordar el poder que tienen las palabras, el poder que tienen las palabras en el oyente, en el escucha. Entonces, la comunicación efectiva no es solo simplemente hablar. Nosotros podemos decir, bueno, él es buen comunicador porque habla una cantidad de, o sea, no para de hablar. No, no simplemente es una serie de palabras lo que hace la comunicación efectiva. No, sino que, sino también el ser un buen escucha, un buen oidor, entender y expresar nuestras ideas con claridad y amor. Si ustedes se recuerdan, Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, ahí va la parte de la escucha. No todo es, 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 este, hablar, hablar, hablar. Entonces, hay una parte también que es importante, que es escuchar, saber, escuchar, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender exactamente qué es lo que se nos está indicando, para que nosotros podamos entender las indicaciones. Cuando el doctor nos da una receta, nosotros tenemos que seguir al pie de la letra para saber entender, porque de otra manera nos podemos dar una sobredosis, entonces podemos malentender, ¿verdad? Entonces, es importante el saber entender, escuchar y además también entender. Entonces, vamos a explorar tres aspectos importantes de la comunicación efectiva. Espero de que nos ajuste el tiempo. Entonces, guiados por la sabiduría de las escrituras. O sea, no solo simplemente es buscar acá información. Vamos a ver, me está mandando, si pudiera acabar, servicio. Sí, entonces, sí hay un problema, ¿verdad? Son tres aspectos que vamos a tratar de abordar en este transcurso de este tiempo. Vamos a tratar de abarcar los tres puntos. Entonces, cada punto nos ayudará a entender mejor cómo nuestras palabras, cómo nuestra manera de escuchar pueden impactar nuestras vidas y no solo nuestras vidas, sino también la vida de los demás, de los que nos rodean a nuestro alrededor. Entonces, a través de este mensaje, buscaremos crecer en nuestra habilidad de comunicarnos de una manera que refleje nuestro compromiso con Cristo. Al hacerlo, no solo mejoraremos nuestras relaciones personales, sino también seremos luz en un mundo que a menudo se comunica en la oscuridad. Donde hay enocu, donde hay reincilla, donde hay conflictos, entonces la comunicación tiene que ser efectiva y de una manera cristocéntrica para que nosotros podamos entender a los demás, podemos tener apatía. Entonces, que en este tiempo juntos vamos a hablar acerca de eso. Entonces, pero antes de eso quería, siempre me gusta buscar información acerca de lo que es lo que hablan, la psicología, ¿verdad?, acerca de la comunicación. Entonces, voy a leer esta parte. Dice, la comunicación efectiva es una herramienta crucial en nuestras vidas diarias. La misma que permite expresar ideas personales, emociones y necesidades. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la comunicación no solo transmite información, sino que también construye y mantiene lazos. Entonces, vemos que no simplemente es transmitir una comunicación correcta, pero también construye lazos que nos mantienen unidos. El entendimiento de que es la comunicación efectiva y su aplicación puede transformar nuestras interacciones diarias, llevándolas a un nivel más profundo y significativo. Las características de la comunicación efectiva son claridad en el mensaje. Qué importante es que nosotros hablemos de una manera clara, ¿verdad?, y concisa. Porque nosotros podemos hablar y decir un montón de palabras, pero no se entiende lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, no se entiende el mensaje. Y así como cuando Dios nos habla, ¿verdad?, Dios nos habla por medio de su palabra, pero nosotros tenemos que estar en el mismo espíritu para nosotros poder entender con claridad el mensaje. Y entonces es importante que nosotros hablemos con claridad la escucha activa también cuando nosotros estamos escuchando. Hay ocasiones que nosotros estamos escuchando, pero ya simplemente estamos escuchando para ver cómo contradecimos, ¿verdad?, lo que se está diciendo. Entonces, no, tenemos que escuchar para tratar de entender lo que el lector, lo que la persona nos está tratando de decir. Y también una parte tan importante que es la empatía. Pongámonos el lugar de la otra persona, lo que está viviendo, lo que está pasando. Si una persona está triste, está enferma, entonces hay posibilidades de que tenga un sistema de emociones, ¿verdad?, en los cuales se base a lo que está diciendo. Entonces, entendamos su posición, ¿verdad? No simplemente lo que está transmitiendo y escucharlo activamente, pero nosotros tenemos que usar de empatía para sentir cuáles son los sentimientos, por qué está sintiendo eso, qué es lo que lo conlleva, lo conlleva a esas acciones, ¿verdad?, lo que está diciendo. Y un lenguaje no verbal congruente. Esta característica asegura que el mensaje no solo sea entendido, sino también apreciado y respetado por el receptor. Entonces, me pareció bastante interesante cuanto estaba aprendiendo acerca de eso. Entonces, vamos a seguir con la primera parte. La importancia de escuchar para la comunicación efectiva. Vamos a leer Proverbios 18.13. Proverbios 18.13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Eso es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad?, el comentario que escuchamos. Entonces, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Y eso es lo que en muchas ocasiones pasa. Que alguien nos está comunicando algo, nos está tratando de transmitir algo y nosotros ya queremos como interrumpir, ¿verdad? Ya tenemos como algo planeado en vez de escuchar todo lo que se nos va a indicar y después entonces nosotros podemos hacer nuestras conclusiones, ¿verdad? O podemos refutar ciertas partes que no están bien o etcétera, ¿verdad? Pero tenemos que escuchar primero antes de que dar una conclusión lo que nos dice la palabra acá dice. Y más adelante dice tras la humildad y el amor en el versículo 12. Pero entonces vemos que hay esa importancia de saber escuchar antes de nosotros poder responder. La comunicación efectiva inicia con la habilidad de escuchar. Comienza con esa parte. Escuchemos. Y aún la palabra nos dice, ¿verdad?, escucharlo todo. Escucharlo todo, nos dice la palabra. Y después, ¿qué? Retener lo bueno. La Biblia nos enseña a escuchar antes de hablar. Al escuchar, al escuchar mostramos respeto y amor hacia los demás. Cuando nosotros estamos constantemente interrumpiendo, entonces no hay respeto. Aunque sea nuestro hijo, aunque sea nuestra esposa, un familiar, alguien cercano, nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Escuchar con atención significa entender, no solo simplemente oír. Porque nosotros podemos pensar, sí, pues estoy escuchando y mi mente estaba distraída, estaba en un partido de fútbol, en algo, ¿no? Se nos fue la mente y luego cuando ella llega el momento de nosotros poder aportar a algo, entonces se nos olvidó. Ah, sí, sí, ¿verdad? Decimos, sí, 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 es cierto. Pero posiblemente nada que ver con el tema que se estaba hablando. Entonces, no solo oír, cuando realmente escuchamos, nuestras respuestas se vuelven más sabias. Y además, cuando nosotros escuchamos correctamente, entonces también se vuelven empáticas. Que esta conversación, lo que tú me estás diciendo, pues me interesa. Es algo importante para mí, pero cuando le restamos valor, cuando nosotros vemos, no me interesa, cuando nosotros no ponemos atención, entonces eso es lo que estamos, le restamos importancia a lo que nos está diciendo alguien, ¿verdad? Entonces, a menudo el afán de expresarnos, porque hay un afán de responder, a veces nosotros ya queremos decir, ¿verdad? Ya queremos decir, ya tenemos en la palabra, antes de que haya terminado, ya tenemos en la lengua exactamente lo que nosotros queremos decir, ¿verdad? Pero no, esperemos, escuchemos, ¿verdad? Seamos prontos, vamos a, bueno, no me quiero sobrepasar más allá, que es en Santiago 1.19, lo vamos a leer ya en un momentito. Entonces, la escucha activa fortalece las relaciones y promueve la comprensión. Cuando nosotros escuchamos activamente, cuando estamos siendo receptores, ¿verdad? Entonces, nos fortalece las relaciones y promueve la comprensión, porque posiblemente no voy a poder comprender exactamente lo que me están diciendo. Si entonces yo ya tengo en mis palabras, ya interrumpo, ¿verdad? Ya no llega el momento cuando, digamos, no voy a entender exactamente, no voy a entender todo el panorama, porque solo se me fue dicho cierta partecita y no hubo una descripción completa, ¿verdad? Entonces, no es cierto que a través de la escucha podemos aprender más sobre los corazones de los demás. Vamos a ver en Santiago 1.19 lo que dice. Vamos a ver, Santiago 1.19. Y dice de la siguiente manera. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Acá está. Todos deben estar listos, ¿verdad? Y cuando uno se alista para algo es que uno está pendiente, ¿verdad? Ya está preparado. Listo para escuchar. Y esta es la siguiente parte. Pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Porque en el apresurarse a responder, entonces normalmente es porque hay una clase de enojo, ¿verdad? Porque hay algo que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque queremos llevar la contraria. En las conversaciones no está en quién tiene la culpa, sino cómo se puede resolver los problemas. Ese sería otro tema, ¿verdad? Pero en los problemas, ¿verdad? Cómo la solución de los problemas no está en es tu culpa, es la culpa, fue tu culpa o es la mía, ¿verdad? No, sino que la resolución de problemas es cómo se puede solucionar. Veamos más allá del problema, sino que no nos quedemos en el problema. Veamos cómo podemos solucionarlo. No en quién, a quién apuntar, ¿verdad? Quién es el culpable. Y vamos a seguir leyendo. Dice, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Entonces, la empatía en escuchar nos permite conectar con las experiencias y sentimientos de otro. Cuando nosotros tenemos empatía por lo demás, entonces nos conectamos. Cuando nosotros estamos aprendiendo, leyendo la palabra de Dios, nos conectamos a las emociones que nos dice la palabra, ¿verdad? Que hay ocasiones que nosotros estamos bien gozosos, alegres, y hay ocasiones que nosotros estamos leyendo la palabra y nos hace llorar, ¿verdad? Porque nos reargüe, nos ponemos en el escenario, ¿verdad? Y de esta misma forma también nosotros tenemos que aprender a escuchar para nosotros podernos conectar con los sentimientos que la otra persona nos está tratando de transmitir. Recordemos que en la calma y el silencio Dios nos habla. Dios no nos puede hablar cuando hay conflicto ahí, cuando hay pleito, sino cuando hay calma, cuando hay paz, cuando hay silencio, Dios nos habla. Y debemos estar listos para escuchar la voz. Nosotros tenemos que estar listos para escuchar la voz de quien nos habla. Escuchar, otra de las partes es también escuchar con atención. Porque cuántas ocasiones, y aún mi esposa a veces me ha mencionado, ¿verdad? Que yo a veces estoy viendo para el lado, etcétera. Entonces, de repente me distraigo en algún momento y entonces no. Escuchar con atención en la comunicación efectiva es muy importante. Escuchar activamente es esencial para entender verdaderamente a los demás. Prestar atención completa y también muestra respeto y valor también la valoración de los demás, ¿verdad? En un mundo lleno de distracciones, estamos tan llenos de distracciones que el teléfono, que tantas cosas que nos pueden distraer, ¿verdad? Entonces, escuchar con atención es un desafío. Cada conversación es una oportunidad para demostrar amor y cuidado. Al escuchar evitamos malentendidos y conflictos. Al escuchar atentamente nos permite captar. De otra manera, nosotros nos podemos fácilmente distraer en algo y ya nos perdimos de todo el resto de que nos conlleva. Ahí cuando estamos tomando clase, ¿verdad? Si cuando nosotros hemos tomado alguna clase, me gusta estar bien concentrado. De otra manera, si yo me distraigo, me pierdo y después me quedo como hay un espacio, hay un hueco donde yo no lo pude llenar porque me faltó cierta clase de información, ¿verdad? Entonces, también nos conectamos con los sentimientos. Recordemos que Jesús siempre nos escucha atentamente a quienes se acercan a Él. Jesús nos escuchó y fue y escuchó a las personas, ¿verdad? Él tiene tanto amor para con nosotros, ¿verdad? Que nos ama y se acerca y Él está dispuesto a escucharnos. Pero qué lástima que en muchas ocasiones, ¿verdad? Que nosotros nos usamos esa parte de podernos comunicar con Él, ¿verdad? A veces no tomamos esa parte como que no es tan importante. El orar es bien importante, nosotros podernos comunicar, ¿verdad? Con nuestro Dios. Entonces, la comunicación efectiva y también otra parte es evitar interrupciones. Interrumpir a otros puede ser un signo de falta de respeto. Cuando nosotros, alguien está hablando y la persona no nos ha completado la frase y nosotros ya interrumpimos. Respetar el turno, ¿verdad? Nosotros también tenemos que no solo hablar y hablar y hablar, tenemos que darle el lugar a los demás, ¿verdad? No simplemente nosotros, no, pero es que yo estoy diciendo, lo que estoy diciendo es lo correcto. Pero no es eso, sino que tienes que darle el lugar a otra persona para que también pueda poder aportar de otra manera. Se habla tanto, se habla, 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 que al final, entonces no se pudo entender mucho. Porque ¿quién se va a memorizar tanto? Entonces, no se va a memorizar una hora de conversación, no. No, pues ya tiene que llegar el momento cuando se le cede el lugar a los demás, ¿verdad? Entonces, es bien fundamental en la comunicación no interrumpir. El evitar esas interrupciones mostrando interés, pero no cualquier interés, sino un interés genuino en lo que los otros tienen que decirnos, ¿verdad? Cada persona merece ser escuchada sin ser juzgada o interrumpida, ¿verdad? No simplemente me está comunicando algo y yo inmediatamente ya estoy juzgando. No, no, o inmediatamente es interrumpido. Pero la paciencia al escuchar refleja madurez y sabiduría. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Que lleva sabiduría y madurez y eso es lo que vemos acá, escuchamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, interrumpir no solo impide entender el mensaje, sino también puede herir los sentimientos de otra persona, ¿verdad? De la escucha, ¿verdad? Cuando alguien está tratando de transmitir algo y está interrumpiendo, entonces no se le valoriza y puede herir esos sentimientos de alguien que está pasando por una necesidad, por un problema y nosotros interrumpimos, ¿verdad? Entonces, no le hallamos valor, ¿verdad? Lo que está diciendo. La Biblia nos enseña a ser lentos para hablar, lentos. Y cuando dice lentos, pues dice lentos, ¿verdad? Que demorémonos, ¿verdad? En tratar de hablar. Antes de hablar, entonces pensemos bien lo que nosotros vamos a decir. Y rápidos. Ahí está, ahí viene lo opuesto, ¿verdad? Ser lentos para hablar, pero rápidos para escuchar. Y eso es lo que normalmente se nos hace difícil a veces, ¿verdad? Que nosotros somos rápidos para hablar, pero lentos, ¿verdad? Para escuchar lo que otros dicen. Ahora, la clave para la comunicación efectiva también es la empatía. La empatía, como hemos hablado, que de ponernos en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Ponernos en los zapatos de otra persona para que nosotros podamos entender. Escuchar con empatía significa entender los sentimientos, las perspectivas de los demás. Esta forma de escuchar construye puentes de comprensión y de amor. Esta parte es la que nos une porque, bueno, nosotros sentimos empatía. Entonces, hay una comprensión, hay amor, ¿verdad? Cuando Dios nos entiende, dice que Jesús nos entiende porque Él era un ser humano como nosotros, ¿verdad? Entonces, Él nos entiende a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él comprende nuestros sentimientos. Entonces, así nosotros también tenemos que conectarnos con los sentimientos de los demás. Y Jesús también, si nosotros recordamos, Él se conectó, ¿verdad? Con el pueblo, ¿verdad? Sentía sentimientos. Y nosotros recordamos allá en Juan 11, 35, cuando Jesús lloró, ¿verdad? Cuando la muerte de Lázaro. Él también se sintió, ¿verdad? Sintió esos sentimientos, ¿verdad? Y también nosotros tenemos que sentir los sentimientos de los demás. Esa empatía en la escucha nos acerca más a los corazones de los demás. Al escuchar con empatía reflejamos el amor y la compasión de Cristo. Cuando nosotros entendemos esa parte que nosotros estamos tratando de entender, ¿verdad? A los demás. Entonces, reflexionamos sobre cómo escuchamos a los demás en nuestra vida diaria. Entonces, la idea es de que nosotros practiquemos esta escucha activa, ¿verdad? Evitando las interrupciones y mostrando empatía con los demás. Al mejorar esa habilidad de escuchar, fortalecemos nuestras relaciones. Fortalecemos nuestra familia, ¿verdad? Nuestra comprensión para que no haya malentendidos. Y reflejar el amor de Cristo. Porque tenemos que reflejar ese amor de Cristo. Imagínense nosotros. Cristo le gusta que nosotros nos comuniquemos, ¿verdad? Dios le agrada cuando nosotros apartamos tiempo ahí para orar, para dedicarle tiempo a Él, ¿verdad? Entonces, usemos esa empatía, ¿verdad? Recordemos que en la escucha también podemos oír la voz de Dios guiándonos. A veces hay momentos de silencio, ¿verdad? Cuando nosotros estamos y tenemos, estamos orando y estamos nada más imaginándonos en nuestra mente, ¿verdad? Y Dios nos habla a veces, ¿verdad? Por sentimientos, por mensajes, ¿verdad? Nos vienen a la mente versos de la Biblia que nos ayuda, ¿verdad? A veces Dios nos habla también en el silencio. Que este enfoque en la escucha transforme nuestra manera de comunicarnos. Ahora, la segunda parte. Hablar con sabiduría y amo. Esa es la otra parte. Porque nosotros podemos escuchar, podemos entender, podemos usar un poco la empatía también. Pero ahora, cuando nosotros vamos a responder, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra reacción cuando nosotros respondemos? Cuando alguien nos comunica algo, nosotros comenzamos a juzgar. Hablamos con sabiduría y amor. Entonces, hablar con sabiduría y amor es crucial en la comunicación efectiva. Vamos a leer Efesios 4.29 Efesios 4.29 Y dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Qué hermosa es la segunda parte, ¿verdad? Por el contrario, o sea, evitemos esa conversación obscena o inmediatamente reproche, ira, hablar con enosco, ¿verdad? Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria, ahí está, importante, necesaria edificación. Y sean de bendición para quienes la escuchan. Cuando entendemos esa parte, ¿verdad? Vemos como en muchas ocasiones nosotros demandamos cosas, ¿verdad? Que yo soy el que manda acá en mi trabajo. Entonces, yo tengo que hablar con fuerza. A mí no me interesa, te voy a interrumpir, te voy a hablar como yo quiera, ¿verdad? No, con respeto. Y vemos acá algo importante. Que no vaya ira con nosotros cuando nosotros hablamos con alguien que voy a desatarme lo que yo pasé este fin de semana. Entonces, lo voy a desatar sobre un hermano, sobre una hermana, solo porque yo soy el líder. No, amados hermanos, entre vosotros no será así, dijo Jesús, ¿verdad? Porque todos pensaban de que el servir, el líder era el que imponía todo. Pero Jesús les dijo, no, 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 momentito, momentito acá. Aquí paró esta parte. Entre vosotros no será así. Entre nosotros los cristianos, amados hermanos, no tiene que haber esa clase de comportamiento. Nuestras palabras, nuestra forma de ser, ¿verdad? Tiene que contribuir a la edificación. A la edificación para edificar a mi hermano. Mi hermano está en algún problema o algo, entonces yo lo voy a tratar de edificar. Hablándole con palabras de amor. De edificar, no de destruir, ¿verdad? Porque cuántas veces nosotros hablamos palabras así, a la ligera, y entonces nosotros destruimos a otra persona que está mal, ¿verdad? Que se siente mal, que ha sufrido por algo, que ha pasado por una situación difícil. Y entonces nosotros llegamos y nosotros usamos, ejercemos cierta autoridad que nosotros pensamos que la usamos de una manera equivocada, no como Jesús, sino que la usamos de una manera equivocada y ofendemos a los demás. La Biblia nos insta a usar palabras que sean útiles y alentadoras. La palabra edificación, eso es lo que es. Edifica, 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 ¿verdad? Cuando un edificio se está edificando, hay unas construcciones. Y en una construcción es algo que está en crecimiento, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que contribuir a ese crecimiento, ¿verdad? A esa edificación. Que sean útiles y alentadoras. Las palabras dichas con amor y sabiduría pueden sanar y fortalecer las relaciones. Cuando nosotros venimos a... Porque yo soy el hombre de la casa, entonces me tienes que escuchar. Y hablamos con palabras pesadas, fuertes, ¿verdad? Pedantes, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que tenemos autoridad. Y no, tenemos que usar lo que Jesús... Jesús, Él, nuestro Dios, podía habernos... No salvado, ¿verdad? Porque nosotros no merecíamos la salvación. Pero Dios nos amó. Ese amor lo dio a demostrar por medio de Jesucristo. Que mandó a su Hijo Unigénito para que nosotros fuéramos rescatados. Para pagar por nuestros pecados. Y esa es una muestra de amor, ¿verdad? Una muestra de sabiduría, de cómo nosotros podemos construir, ¿verdad? Las palabras dichas con amor y sabiduría pueden sanar y fortalecer relaciones. Hay ciertas relaciones que nosotros estamos mal. Posiblemente en nuestro matrimonio hay mal. Pues pongamos atención a nuestras palabras. Pongamos atención a lo que nosotros decimos. Y de esa manera nosotros vamos a poder comunicarnos mejor. Hay muchos matrimonios que tienen problemas, ¿verdad? En la comunicación. Y hay cosas que se pueden resolver, ¿verdad? Pero por el hecho de una mala comunicación, entonces surgen bastantes problemas, ¿verdad? Porque hay malentendidos. Hay conflictos que no se pueden resolver por causa de la comunicación. Entonces, elegir palabras sabias en la comunicación efectiva. Elegir palabras sabias requiere reflexión y autocontrol, ¿verdad? Requiere cierta parte de autocontrolarnos a nosotros mismos. Porque de otra manera nosotros tenemos eso de ser impulsivos, ¿verdad? De venir y salir con palabras hirientes, ¿verdad? Pero en elegir, digamos, qué palabras voy a decir. Posiblemente esta palabra sea bien para mí, ¿verdad? Pero para la otra persona posiblemente lo lastime, la lastime, ¿verdad? Y pueda tener un impacto, ¿verdad? En la vida de los demás. Entonces, es importante que nosotros entendamos esa parte. Para que nosotros podamos, haya una buena comprensión, ¿verdad? Ahora, entonces, las palabras sabias traen paz y entendimiento. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en esta conversión tenemos la oportunidad de mostrar sabiduría. Las palabras impulsivas pueden causar daño. Entonces, ¿qué es lo que causa una palabra impulsiva? O una palabra, digamos, que sea, digamos, pesada, fuerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa ese problema? Hay una desconexión. Cuando alguien refuta, cuando alguien usa una palabra simplemente para defender un punto, solo para causar daño, porque le duele, para que le duela, ¿verdad? No, amados hermanos, tenemos que usar unas palabras sabias. No tienen que causar daño en la persona, sino que edificación. Aquí en Efesios decía que contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición. Nuestras palabras tienen que ser de edificación y además de eso, de bendición, que contribuyen a la bendición, amados hermanos. Entonces, tenemos que entender esa parte, ¿verdad? Para que si en una de ellas nosotros estamos flacos, ¿verdad? Débiles, entonces que nosotros podamos enriquecerla con el poder de la palabra, ¿verdad? Porque todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Y la idea de esto, para mí también, pues es un reto para mí también, poder, digamos, usar todo lo que he aprendido, ¿verdad? Para que usarlo también a mi alrededor, ¿verdad? Porque hay ciertas partes que sí, me hacen falta. Y yo dije, bueno, esta parte, por eso lo estoy transmitiendo, ¿verdad? Porque necesito, ¿verdad? Ciertas áreas también mejorar. La sabiduría en nuestras palabras refleja nuestra relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, entonces van a salir palabras sabias. ¿Por qué? Porque Dios nos da sabiduría por medio de su palabra. Nunca usemos la palabra de Dios para tratar de tirarle a alguien, ¿verdad? De poner en bajo a otra persona. Porque aún ahí he conocido a muchos hermanos, ¿verdad? He conocido a muchos hermanos que lastimosamente han usado la palabra para hablar, digamos, fuerte, pesado, para tratar de defender los puntos, ¿verdad? Y qué lástima cuando en el pueblo de Dios existe ese problema, ¿verdad? Con la comunicación. Nosotros somos hijos de Dios. No importa si nosotros somos líderes. Quien sea que nosotros seamos, nosotros tenemos que hablar con amor. No podemos hablar solo porque nosotros tenemos esa posición de autoridad, hablar como nosotros queremos a los demás. No, que nuestra palabra, ¿qué es lo que dice acá? Y vuelvo a repetir. Dice, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición a quienes escuchan. Entonces es importante recordar eso, ¿verdad? Para que nosotros no tomemos el lugar de Dios y ni aún Dios nos habla de esa forma, ¿verdad? Nosotros nos ponemos en esa posición. Recordemos que la sabiduría viene de escuchar y aprender de Dios y aprender también acerca de los demás. Nosotros podemos aprender de muchos, ¿verdad? De la persona, de cualquier hermano que está en la iglesia, de cualquier persona nosotros podemos aprender. No solo porque nosotros, oh, que yo tengo mi título, que yo aprendí esto, que yo sé esto. De todos podemos aprender, ¿verdad? Hasta de un niño yo he aprendido en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces podemos aprender hasta de un niño el amor en la comunicación. Entonces elegir palabras sabias ahora tiene que haber amor. Hablar con amor es esencial para la comunicación efectiva. Las palabras dichas con amor pueden cambiar corazones. Cuando nosotros hablamos con amor, ¿verdad? Entonces cambian, cambian las situaciones también. El amor en nuestras palabras muestra la compasión de Cristo. Cristo tuvo compasión de nosotros. Él nos mostró con su palabra y nos habla, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. No se pierda más, tenga vida eterna. Entonces ahí hay palabras de amor, ¿verdad? No son palabras que... Y todo el que condenado, ¿verdad? No, él vino para salvar. Entonces nosotros también tratemos de usar bien nuestras palabras para que nosotros podamos ayudar a cambiar los corazones de los demás. Incluso en desacuerdos. Podemos hablar con amor y respeto. Nosotros podemos tener desacuerdos. Eso no quiere decir que yo tengo que pensar exactamente como mi hermano piensa. No, tampoco. Porque si mi hermano está mal, pues hay que corregirlo, ¿verdad? Pero de una manera con amor. Voy a hablar con amor. Como Cristo me amó a mí, entonces también yo tengo que hablarle a mi hermano, a mi familia, con personas que trabajan conmigo. Entonces tengo que hablarle con amor. Porque el amor en la comunicación construye puentes. Construye... Cuando hay amor, construye puentes y restaura las relaciones. Pues posiblemente hay relaciones quebrantadas. Hay relaciones que hay conflictos, heridas. Y entonces esa parte de la comunicación nos ayuda a construir esos puentes, ¿verdad? Para restaurar eso que está roto, ¿verdad? Y vemos alrededor de la Biblia que no en varios aspectos, ¿verdad? Había personas, por ejemplo, Adán y Eva. Había falta de comunicación, ¿verdad? Cuando llegó Eva y le dijo, mira, acerca del fruto, ¿verdad? Y dice que le dio y él comió. ¿Por qué, o sea? ¿Por qué no hubo una comunicación? Mira, tengo este problema, ¿verdad? La serpiente está insinuándome acá, que ahí, que haciéndome, ¿verdad? Que coma del fruto y yo comía. Ahora quiero que tú también comas, etcétera. Entonces no había una comunicación, ¿verdad? Y la mala comunicación nos separa, ¿verdad? Nos rompe, ¿verdad? Trompe cualquier relación. Inmediatamente cuando el ser humano, hay pecado, ¿verdad? Cuando hay pecado en el ser humano, se rompe la comunicación. Cuando hay conflicto, se rompe la comunicación. Así fue con el ser humano, con la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente se huyeron, se escondieron. No querían presentarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque la comunicación se había roto. Porque tenían miedo, porque estaban desnudos, ¿verdad? Ellos estaban desnudos y entonces tenían miedo de Dios acerca. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Porque había la comunicación se había roto delante de Dios. Y cuando esa comunicación está rota, entonces hay problemas, hay conflictos, ¿verdad? Y esas son las partes que nosotros tenemos que mejorar, ¿verdad? Evitar palabras hirientes para mantener una comunicación efectiva es muy importante. Evitar palabras hirientes es un acto de amor y de respeto también. Las palabras pueden lastimar más profundamente a veces que las acciones, porque a veces nos recordamos, ¿verdad? De las palabras, de cómo nos hablaron, ¿verdad? Y a veces esas palabras tienen bastante impacto para nosotros posiblemente. Hay ciertas palabras que, no, pero a mí no me afecta para nada. Pero en sí, sí afectan en otras áreas. ¿Por qué? Porque a veces sentimos resentimiento por otras personas. Porque nos hicieron algo, entonces, y nos dijeron algo, ¿verdad? Nos pusieron bajo, ¿verdad? Nos denigraron, etcétera. Entonces, sí, nosotros podemos decir, no, 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 las palabras no me lastigan a mí, que me digan lo que sigan. No, pero sí hay cierto peso, ¿verdad? En las palabras. Y nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que usar esas palabras hirientes. Si no, más allá vamos a, si nos da tiempo, yo creo que se me está acabando casi, casi el tiempo. Pero, pero sí, es un tema, yo creo que ya voy a terminar porque se me está acabando el tiempo. Pero, pero podemos ver, ¿verdad? Que la necesidad que, que existe acerca de sabernos comunicar, ¿verdad? Y cómo la palabra de Dios nos, nos ilumina. Entonces, antes de hablar, pensemos en el impacto que tienen esas palabras. Antes de nosotros, de proferir, hablar acerca de, de un punto, de una palabra que yo voy a dar, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Eso va a, va a ser de edificación? O va a formular, ¿verdad? Un pleito, una rencilla, o algo negativo, ¿verdad? Que nosotros podemos hablar bien fuerte, pesado. ¿Cómo lo va a recibir la otra persona? Si a mí me hablaran de la misma forma, yo lo recibiera de la, de la misma forma. Y aunque así fuera, no me dará el derecho para, para, para yo exigir de que la otra persona resista las palabras que yo estoy hablando, ¿verdad? Entonces, las palabras hirientes pueden dañar relaciones y los corazones. Escojamos entonces palabras que edifiquen y no destruyan. Recordemos que el poder de la lengua es grande. Y ahí en, en Santiago, si nosotros estudiéramos esa parte, ¿verdad? Incendia voz, que hable. Entonces, es, tiene un poder, ¿verdad? La, la, la lengua de hablar. Y debemos usarla para el bien, para el bienestar. Que nuestra palabra, ¿verdad? Sea sazonada con sal, dice, ¿verdad? Entonces, como, como dicen la palabra, pero por causa del tiempo ya vamos a estar cortando. Entonces, reflexionemos de cómo usamos las palabras en nuestra comunicación diaria. Esforcémonos también por hablar con sabiduría y amor, evitando palabras que puedan herir, que puedan lastimar a alguien. Que nuestras palabras sean un reflejo de nuestro amor por Cristo y por los demás. Que nuestras palabras sean el reflejo de Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos, ya no, ya no vivimos nosotros. Ya no vivo yo, dice Galatas 2.20, ¿verdad? Que ya lo sabemos bien. Mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me salvó. Entonces, cuando entendemos esa parte, que nosotros ya no podemos decir lo que yo diga. No, ¿qué es lo que Cristo haría, verdad? Entonces, nosotros cuando entendemos esa parte, entonces podemos entender, digamos, que estoy usando palabras y dientes. Cristo me amó, me restauró, pero me cambió, ¿verdad? Con palabras de amor, con cuerdas de amor, dice la alabanza, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Entonces, recordemos el poder que tienen nuestras palabras para influir, ya sea positivamente en la vida de otros, pero también pueden influir de una manera negativa, que puede dañar, ¿verdad? Los corazones. Posiblemente alguien esté pasando por una necesidad, por un problema, y nosotros llegamos y decimos una palabra y dañamos esos sentimientos de mi hermano, ¿verdad? Entonces, qué lindo, ¿verdad? Todavía había otra parte, pero quería asegurarme de que entendiéramos estas partes bien, ¿verdad? Para no saltarme a ciertas partes y irme, pero había otra sección que no pude cubrir, pero ya por el tiempo creo que ya vamos a estar por terminar. Entonces, ahora, la oración de, ahora que hemos aprendido es que Dios, Dios nos abra los ojos del entendimiento, ¿verdad? Para nosotros poder hablar, ¿verdad? Con amor. Así como, como Dios nos habló con amor, con amor eterno, te he amado, y nos habla cantidad de palabras que nos hablan acerca del amor agape, del amor que Dios tiene para con nosotros. Y ahora, entonces, ¿qué sale de nuestra boca, verdad? Salen palabras hirientes, palabras negativas, o hay más palabras con sabiduría, hay más palabras de amor, ¿verdad? Entonces, aprendamos a hacer esas partes, esas pautas importantes en nuestra vida, de ser claros en nuestra comunicación, y que no hayan formas, digamos, de cómo el enemigo puede entrar, porque el enemigo es sutil y puede entrar por lo más mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la falta de comunicación, por la falta de relación. Y eso nos va separando como matrimonio, nos va alejando, ¿verdad? Y luego nosotros hablamos mal de nuestra esposa, nuestro cónyuge. Entonces, comenzamos a decir, ¿verdad? Esto y esto y esto, pero él y él y él y él y él y él. Y pues nosotros nos queremos ver como los héroes allí, ¿verdad? De la película, como podemos decir, como los héroes, ¿verdad? Queremos verlo, no es, la culpa es toda de él. Yo tengo ahí un poquito, pero casi como queremos decir que es algo que ya estamos volando, ¿verdad? No, todos estamos impulsados al crecimiento espiritual, todos estamos caminando a la luz de Dios, ¿verdad? Estamos creciendo, ¿verdad? De gloria en gloria hasta que la luz ya está perfecta, ¿verdad? Entonces, así vamos comprendiendo y esperamos de que, espero de que este mensaje pueda llegar, digamos, a tiempo. Y yo creo que nunca es tarde para acercarnos a nuestro Dios y decirle, Señor, estoy necesitado de ti. Padre amado, te necesito en mi vida. Ayúdame a poder comunicarme, ¿verdad? Ayúdame a poder hablar, ayúdame a poder escuchar, ayúdame a poder sentir por los demás, a poder comunicarme de una manera clara, de una manera concisa, ¿verdad? Para que no haya malinterpretación de mis palabras, sino que esa palabra que yo dé, que sea para edificación de los demás. Que esa palabra que yo transmita pueda ser entendible, para que no haya malinterpretaciones, ¿verdad? De lo que se dice. Y yo sé que Dios nos va ayudando, nos va ayudando en los matrimonios, ¿verdad? Nos va ayudando creciendo, ¿verdad? Porque esto de la comunicación es una parte bastante necesaria e indispensable en la vida de los matrimonios, porque de otra manera nosotros podemos llegar y no podemos comunicar. Entonces, eso básicamente se puede interpretar como divorcio, porque ya, digamos, cuando hay problemas que no se han arreglado, cuando hay problemas que siguen y siguen y siguen. Y no estoy hablando de problemas de que uno tiene que solucionar todo, ¿verdad? En un momento, pero tiene que haber, digamos, esa comunicación para poder solucionar los problemas, ¿verdad? En la, estaba entendiendo cerca de, Efesios dice que, también dice, de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí no nos está diciendo de que, digamos, nosotros tenemos que estar de acuerdo con lo que los demás dicen. No, pero yo no voy a irme enojado. Nosotros podemos estar en desacuerdo en varios aspectos, digamos, de cómo nosotros podemos pensar. Y eso no es problema. El problema es, digamos, cómo nosotros lo recibimos. Lo estamos recibiendo de que yo tengo que asegurarme de que mi esposa crea exactamente como yo crea. No, no es así. Todos tenemos diferente manera de creer en cosas y, pues, ahí tenemos que respetar, ¿verdad? Como los demás también piensan también. Así que, en esa parte de la comprensión, nosotros podemos abarcar, podemos abarcar bastante acerca de eso. Pero hasta aquí lo vamos a dejar porque ya el tiempo ya nos apremia. Y como mi hermano me dijo de que no, ya ahorita, pues, ya terminará. Entonces, vamos a terminar con una oración. Vamos a hacer una oración, entonces, ya para concluir. Amado Dios, Señor, gracias a Señor te damos por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú siempre estás, Señor, para escucharnos, Padre Celestial. Sabemos que decaemos, Señor, en muchas cosas, Señor, de nuestra comunicación, Señor. Sabemos que vamos aprendiendo, Padre Celestial, y te pedimos que seas tú, Señor, el que tome el control de nuestra vida, Señor. Que nuestra boca, Señor, sea usada, Señor, para bendecir a los demás, Padre Celestial. Aún en tu palabra dices, Señor, bendecir a los que os maldicen, Señor. Y cómo es tan necesario, Señor, de usar esas palabras, Señor, que tú nos has dado, que tú nos das, Señor, el privilegio de usar, Señor, las palabras para podernos comunicar, Señor, que la usemos, Señor, para la edificación de los demás, Señor, que usemos nuestras palabras para transmitir amor, Padre Celestial, para hablar, Señor, para bendecir a los demás, Señor. No para que nosotros tomemos el juicio, Padre Celestial. Sabemos que de que tú eres un Dios de amor, Señor, que nos ama, Señor. No importando nuestra condición, Señor, tú moriste. Jesús murió por nuestros pecados, Señor, y nos dio vida, Padre Celestial. Y así, Señor, aún nosotros siendo pecadores, Señor, Cristo murió por nosotros, Señor, amándonos, Señor, hasta el fin. Entregando su vida, Señor, para rescatarnos, Señor, del pecado, Padre Celestial. Y ahora somos tus hijos, Señor. Ahora buscamos tu rostro, Señor. Permite de que nosotros podemos practicar toda esta palabra, Padre Celestial, que nos ayuda a crecer, Señor. Que nos ayude a ser entendidos, Señor, por nuestra esposa, por nuestros hijos, Señor, por nuestros familiares, por nuestros amigos del trabajo, Señor, con las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Que nosotros podamos usar las palabras, Señor, que puedan usar, Señor, siempre sazonadas, Señor, con sal, Señor. Que sean para la edificación, Señor, de tu cuerpo, edificación de los demás, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y también te damos las gracias porque nos permitiste, Señor, estar en este servicio el día de hoy, Señor. Bendice este momento y a todos mis hermanos, Padre Celestial, porque todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a nuestro Dios, amados hermanos. Entonces damos por terminado que el Señor derrame ricas y grandes bendiciones sobre su vida. Paz, amados hermanos. La paz, amados hermanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.